Bueno, pues yo soy Anabel Gornés, veracruzana, jarochísima, aunque ya llevo 12 años aproximadamente viviendo en Madrid y bueno, muy contenta. Ahora, como muchos saben, aquí en Veracruz yo siempre soy estilista, llevo 21 años en esto, siempre me he dedicado a lo que es el mundo del maquillaje, del pelo y allá hacía lo mismo. Y empecé a trabajar, bueno, lo que son también con personalidades desde aquí, allá también, tanto nacionales como internacionales y tiene aproximadamente dos años que me estoy dedicando únicamente a lo que es el mundo cejas, a lo que es el mundo miradas, todo esto que ha estado tan en revolución, lo que es el microblading, el shading, todo esto. Y he creado una técnica propia, con todas las técnicas que existen. Sabemos que no hay nada nuevo bajo el sol, todo está escrito, no hay hilo negro, pero al final de cuentas, pues el arte está en cada mano, ¿no? Bueno, entonces he creado un sello propio en el que yo siempre digo que no hago cejas, creo miradas, me dedico a hacer eso, a crear miradas, a que cada rostro sea único, cada rostro sea perfecto y pues a elevar la belleza de cada mujer, que todas lo tenemos, solo hay que saber descubrirla, sacarla y que se vea. Bueno, pues como sabemos, la ceja fina no se lleva, la ceja fina o muy flaquita o muy depilada, lo que pasa es que no se echa años, ninguna queremos vernos mayores, nos queremos ver más jóvenes o de nuestra edad, pero maravillosas a nuestra edad, que siempre cumplir años es bonito, pero hay que vernos maravillosas a la edad que se tenga. Entonces, sí, es verdad, la tendencia es una ceja gruesa, una ceja poblada, que eso lo que hace es darnos y proyectar juventud en nuestro rostro y sobre todo enmarcarnos. Pero no porque se lleve, quiere decir que le quede a todas. Si se adapta bien a tu forma de ojo y encontramos que esa mirada realmente sea perfecta en esa tendencia, pues genial, pero si no, tenemos siempre que pensar en que el grosor de la ceja tiene que ir en base a lo que el rostro nos pida. Pero si una ceja de hilito, muy de los años 20, eso sabemos que de plano, eso ya, de modé. Eso sí que no. Entonces, tendencia a ceja gruesa, pero de la moda siempre lo que te acomoda. Bueno, pues el proyecto es estar viniendo cada seis o ocho semanas aproximadamente, porque dentro del tratamiento suelen ser dos sesiones. En la primera sesión trabajamos todo lo que es el diseño y hacemos la primera sesión, valga la redundancia del trabajo, pero perderemos un 20 o un 30%. Nuestro cuerpo absorberá un 20 o un 30% de ese pigmento porque no tiene la capacidad de retener un 100%. Por lo cual, en una segunda sesión, que haremos entre seis, máximo ocho semanas, vengo a terminarlas, por así decirlo, porque hay que recuperar lo que el cuerpo ha absorbido. Al no ser un tatuaje, al estar depositado solo en la capa externa de la piel, el cuerpo, la piel, la dermis, no tiene la capacidad de retener el 100%. O sea que son dos sesiones, así que será cíclico más o menos cada seis, ocho semanas como mucho. Siempre les digo que no quiere decir que al año desaparezca y que ya no tengas absolutamente nada, pero si tú recuperas antes de que pierdas todo ese pigmento, tú vas rellenando una vez al año, ya con eso los tienes perfectos. O sea que yo tengo a lo mejor clientas que ya llevan tres años y a lo mejor al tercer año, justo al año ya no ha sido a los 12 meses, a lo mejor ha pasado 15 meses porque ya tenemos un depósito de pigmento. O sea que, pero de entrada, con una vez al año, una sesión de retoque tienen suficiente para mantenerlas perfectas. Pues mira, yo cada vez que vengo aquí a Veracruz, la persona que se encarga de toda mi agenda y de organizar todo este evento se llama Anabel Gil. La pueden encontrar siempre en mis redes, que son arroba anabelgornés, ese es mi Instagram, y el Instagram de ella es anabelgilevents. Ella es la que organiza todo en este espacio maravilloso que pueden ver, que es Beauty Market, que es Totem Health School, que acaban de abrir también una escuela aquí, que es espectacular. El concepto que tienen aquí es maravilloso, yo creo que es de los pocos que han logrado concentrar todo esto. Entonces vengo y ellas son las que llevan mi agenda y lo organizan todo para que podamos estar aquí. El agradecerles que hayan elegido mis manos para que les cree yo su mirada. Te digo, yo siempre es lo que les hablo, ¿no? Yo no hago cejas, creo miradas. Entonces agradecerles eso, la confianza que depositan en mí, y bueno, que espero verlas muchísimo más seguido, porque a mí me encanta estar viniendo a mi tierra y solo busco pretexto para estar aquí. Gracias.